... Lo que queremos instaurar, hemos querido y seguimos queriendo instaurar el modelo de televisión, es el modelo contrario al modelo del PSOE en Canal Sur o el modelo del PP en la televisión española con el plenarcito de Ciudadanos. Este último equipo de Ciudadanos está dispuesto a venderse por lo que sea con tal de tener un poco de cuota de control, no hay otra. La propia concejala de Ciudadanos, María Fernández Trujillo, dimitió como presidenta porque no compartía la visión y el hacer que tenemos sobre la concepción de televisión pública. La visión de los tres partidos de la oposición, relativa a los medios públicos, es la de intervenir directamente y políticamente en todo aquello que tiene que ver con los contenidos de emisión. Lo que a nuestro entender deriva en un control absoluto de los partidos sobre los contenidos. Es justamente lo que había antes de junio de 2015. Tras dos años de gestión, uno de los puntos más importantes es que Onda Cádiz ahorra casi dos millones de euros con respecto al presupuesto que tenemos anteriormente. Esto es debido a políticas de ajuste aplicadas que permiten una rebaja del presupuesto nuevo. Este ahorro al final es un ahorro que conseguimos que el Ayuntamiento tenga. Incluyendo que en este ahorro desde inicio de 2017 tenemos encomendadas todas las funciones derivadas de la fusión de Cádiz con esto. Todo esto también viene dado porque se intenta que desde la empresa, es una de las políticas que empezamos cuando empezamos con este nuevo proyecto, es que todas las funciones que realiza la empresa sean asumidas por sí mismas. Nosotros ahora mismo, nuestros técnicos, no son los que reparan cualquier tipo de pantalla, de cámara, cualquier tipo de historia. Intentamos que el software que estamos ahora íbamos lanzando en cualquier red y todo sea nuestro. Todo es propio. Estamos con programación propia al 100% y gracias a eso hemos conseguido el ahorro. Hemos dejado de tener empresas externas que prestamos esos servicios.